Ay, milonga de amor Estudando el barabón Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor de total Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor Ay, milonga de amor Ay, milonga de amor Argentina Buenos Aires Y al fin de locker Ay, milonga de amor Sagrado El enfermo Muñoz AjSal Ilusto Puppy San Puppy Amigo prochain El Gracias por ver el video. 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 Gracias.